Hola, bienvenidos a este espacio para conocer Rumanía tal como es. Tradiciones, culturas, leyendas, historias personales y mucho más te harán descubrir el país de los Cárpados más allá de sus fronteras. ¿Y cómo? A través de las miles de personas que viven Rumanía desde el territorio bajo aragonés. Soy Julia Marinescu y esto es Vive Rumanía más allá de sus fronteras. Nos centramos hoy en un tema que seguro interesa a muchos de los residentes rumanos del territorio y es el proceso de convalidación o complementación de los estudios. Se trata de un asunto bastante complejo para muchos de nosotros y vamos a intentar abordarlo en los próximos minutos con la traductora e intérprete jurada Gabriela Merginan. Ella reside en Zaragoza desde hace 20 años y a raíz de su profesión conoce bastante bien cuál es el funcionamiento de este tipo de trámites. Todos los interesados en este proceso tomen nota. Hola Gabriela, gracias por tu tiempo. Hola, buenas Julia. Bueno, lo primero que quisiera que nos comentes es una breve descripción sobre tu profesión, cómo se desarrolla, qué te dedicas y cómo es que se relaciona con la convalidación de los estudios. Pues yo llevo, bueno, como tú bien has hecho 20 años aquí en España, en Zaragoza en concreto. Soy traductora desde hace 12 años y antes mi profesión es de economista, pero soy traductora jurada desde hace 12 años. Y en todos estos años, digamos, he pasado yo la primera por el proceso de convalidación de estudios y también, pues, desde que soy traductora estuve un poco más relacionada con ese tema de convalidación de estudios, ya que también los últimos años, de 2018-2019, estuve trabajando en Carey, que es el centro aragonés para la integración. Está relacionado también con los estudios y la formación de aquí, de España. Entonces, todo eso, digamos, me ha llevado un poco más cerca del tema de la traducción y del tema de la convalidación de estudios. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los sistemas educativos rumano y español? No sé si se parecen, si tienen similitudes o depende también de los diferentes niveles educativos. Bueno, los niveles educativos en Rumanía son un poco distintos de los de aquí de España, pero tengo entendido que antaño, también aquí en España, funcionaba el sistema educativo más o menos como funciona en Rumanía. El sistema educativo de Rumanía empieza con siete años, la primaria empieza la primaria, son cuatro años de primaria, cuatro años de secundaria, y luego empiezas el liceo o la formación ya más específica del instituto, digamos, que son dos años y otros dos para el bachiller, son bastante parecidos, o los cuatro años, digamos, de liceo, terminando los estudios en bachiller. O también hay la posibilidad de hacer formación profesional, que existe también aquí en España. Y después, pues, puedes optar por la formación superior después del bachiller, o puedes optar a los estudios universitarios. Y a partir de allí, después de los estudios universitarios, masterado, el doctorado y todo lo demás. Son parecidos, los sistemas educativos son parecidos. Digamos, tú empiezas con, en España se empiezan con seis años, en Rumanía se empieza con siete años, dependiendo también en Rumanía de las provincias, porque algunas provincias que empiezan con seis años, otras con siete años, y la formación, la educación, y luego se desarrolla durante doce años, si quieres, para llegar a cumplir con los estudios hasta finalizar el bachiller. A este respecto, ¿qué tipos de estudios se pueden homologar en este caso? Hablamos también de carreras universitarias, másteres. No sé si hay diferencias entre los diferentes niveles educativos o también la formación básica de la ESO, incluso primaria. A ver, tal como te comentaba, pues, la ESO y el bachillerato son bastante parecidos al sistema antiguo de educación de España, pero se pueden convalidar perfectamente. No hay ningún problema en la convalidación de la ESO o del bachillerato. Si eres rumano y quieres convalidar el bachillerato, necesitas los últimos cuatro años de estudios, digamos, las notas de los últimos cuatro años de estudios y las notas de bachillerato, porque en Rumanía hay un examen específico para el bachillerato. Entonces, la ESO también tienes que convalidar los últimos dos años tuyos de la escuela secundaria y los dos años del liceo o del grado medio, vamos a decir. Entonces, se pueden convalidar perfectamente. No hay ningún tipo de problema en eso, en la convalidación del bachillerato o de la ESO, siempre que has cursado para la ESO los diez años de estudios y siempre que para el bachillerato has cursado los doce años de estudios y tienes el examen de bachillerato. El tema de las carreras universitarias es un poco más complejo debido a que las facultades, las situaciones son distintas. Entonces, hay algunas profesiones que sí se pueden convalidar porque es el mismo tipo de estudios que se están cursando tanto en Rumanía como aquí en España, pero hay otras carreras que no coinciden debido a que el programa de estudios es distinto en Rumanía con el programa de estudios de España. Entonces, en ese caso, puedes convalidarte los créditos para cada tema que tú has estudiado en los estudios universitarios y cumplimentarlo con otros créditos que se necesitan para llegar a tener una carrera completa aquí en España. Hay personas que tienen su licenciadura, entonces pueden pedir la homologación de título de licenciado y luego puede hacer, una vez que lo tienen convalidado como título solamente, a partir de allí luego puede hacer un máster para especializarse en el tema que quiere especializarse o pedir una beca para los estudios de doctorado. Hay muchísima gente, yo conozco personalmente estudiantes rumanos que han terminado la carrera universitaria, por ejemplo, de inglés. Las carreras de idiomas en principio son muy parecidas y se pueden convalidar perfectamente y que han hecho el máster aquí y luego han hecho el doctorado aquí en España. En la Universidad de Zaragoza tenemos tres personas rumanas que son doctoras en licenciadura inglesa. También tenemos varios médicos que han convalidado sus estudios aquí en España. Algunos han hecho algunos estudios más aquí, otros han convalidado solamente lo que es la carrera de medicina y hay también personas que han convalidado los estudios de derecho, que son carreras profesionales que son más fáciles de convalidar porque se asemejan más las carreras de Rumanía con las carreras de aquí en España. En cambio, en lo que es la carrera de ADE, distinta, allí se tiene que cumplimentar con otros estudios. Bueno, hay algunas otras más específicas que son distintas en Rumanía que aquí en España. A parte de los estudios universitarios o los estudios superiores que me comentas que sí que en muchos casos hay que complementar esa formación, existe también otra generación específica de residentes rumanos, muchos de los cuales han cursado formación profesional en su país de origen. Tienen una determinada profesión, llegan a España. También puede convalidar estas formaciones profesionales en muchísimas variedades, las que pudieron realizar en su Rumanía natal. Sí, claro que sí. Se pueden convalidar tanto a través de los diplomas y la formación profesional que han hecho, pueden convalidar esa formación o también a través de su experiencia laboral. Porque en España tanto la parte de formación profesional como la experiencia laboral te sirve para convalidar tus conocimientos en un dominio que a ti te interesa o en el cual has trabajado a través de la vida laboral que has tenido en tu país. Sí, es verdad que hay una generación de gente rumanas que ha sido multiprofesional porque en los tiempos de Ceaușescu la formación era muy compleja. Mucha gente se formaba en distintas áreas relacionadas entre sí normalmente, pero muchos al llegar aquí a España, algunos de ellos no han homologado sus estudios y han trabajado en otra cosa, por ejemplo. Pero sí que ahora pueden homologar sus estudios y pueden trabajar en lo que les guste y en lo que quieran trabajar. No hay ningún problema en eso de convalidación. Lo que comentabas, hay procesos más complejos, otros más simples, dependiendo también del grado o del nivel de educación que posea la persona. En todo caso, ¿cuál es el primer paso para hacer efectiva una convalidación o una complementación de los estudios? ¿A qué administraciones hay que acudir en general? Y también, bueno, teniendo en cuenta tu profesión, entiendo que hay que traducir estos documentos. Claro, lo primero tienen que sacar toda la documentación de sus estudios de Rumanía. Es decir, los diplomas, pero no solamente los diplomas, porque mucha gente dice, pues ya tengo el diploma de bachiller y lo quiero convalidar. No es suficiente. Tienes que tener también la hoja de estudios donde viene exactamente lo que has estudiado, cuántos años has estudiado y las notas para cada cosa que has estudiado. Entonces, si no tienes la hoja de estudios, no te sirve para nada el diploma. Para convalidación necesitas las dos cosas, tanto la hoja de estudios, que se llama poema trícola en rumano, como el diploma. En general, es para los últimos cuatro años. Tú tienes que demostrar los últimos cuatro años de estudios y que esos estudios han sido equivalentes a lo que tú estás pidiendo. Si quieres bachiller, pues los últimos cuatro años de liceo tienes que traer la hoja de estudios y el diploma de bachiller. Si quieres también la ESO y el bachiller, pues tienes que tener los últimos cuatro años de liceo y los últimos dos años de la clase, como se llamaba en Rumanía, la clase séptima y la clase octava de los estudios primarios o secundarios. Entonces, una vez con todo eso, los tienes que traducir a un traductor jurado y una vez traducidos, pues ya puedes presentarlos en cualquier registro del gobierno de Aragón. Entiendo. Si nos situamos en Aragón, que sea el registro de Alcañiz, que sea el registro de Teruel, que sea el registro de Zaragoza, todos esos documentos van a llegar a Zaragoza, donde hay una unidad específica para convalidación de estudios y se refieren a todos los estudios que no son universitarios. Los estudios superiores que hay universitarios se convalidan a Madrid, pero también se tienen que presentar en el gobierno de Aragón, que los va a remitir luego a la unidad de convalidación de estudios superiores en Madrid. En este aspecto y según tu experiencia profesional, ¿crees que realmente los residentes rumanos en gran medida convalidan sus estudios y trabajan de lo que han estudiado realmente? ¿O por el contrario tienen otros ámbitos que, bueno, que emprenden aquí, que empiezan a emprender en otro país? Yo, según nuestros datos de la asociación, porque soy presidenta de la asociación rumana Casa, según los datos de la asociación y según mi experiencia, hay muchísima gente que la mayoría no han convalidado sus estudios, pero cada vez más gente está convalidando sus estudios porque quieren complementar y quieren hacer otros estudios. Por ejemplo, hay muchas mujeres que han trabajado en el área de la salud como enfermeras y tienen, evidentemente, en Rumanía un curso de enfermera. Pues también han convalidado esos estudios. También, pues, te quiero decir que yo he visto muchas profesiones que han empezado ahora a convalidarse. Pues hay profesores que empiezan a convalidar sus estudios. Hay también economistas. En mi caso, por ejemplo, llevaba desde el año 2001 en España, pero solamente en el 2009 pude convalidar mis estudios. Soy economista de profesión y pude convalidar mis estudios solamente a nivel de licenciatura. Y de allí, pues, hice un máster y, claro, pues, me ayudó mucho. Incluso pude recibir una brica para unos estudios superiores. También, pues, pude hacer otros estudios de máster aquí en España. Por eso yo animo a toda la gente que no ha convalidado sus estudios y se los convaliden, porque, claro, pueden mejorar su vida laboral, su currículum y pueden acceder a puestos que, bueno, en el área que ha estudiado y que supuestamente les gusta. Entonces, sí que hay también personas que han renunciado definitivamente a lo que habían estudiado en Rumanía, porque, sinceramente, no les gustaba lo que habían estudiado y se han formado aquí en España, en otra área. Hay de todo, hay de todo. Y yo creo que cada vez más personas están convalidando sus estudios. Y eso me alegra porque hay mucha gente muy bien formada. Pues, muy interesante tu experiencia también, toda la información que has aportado. Ha sido un placer contar contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Y esperemos que, bueno, que sea de utilidad toda la información que has aportado sobre este tema. Un gran abrazo. Un gran abrazo a ti también, Julia. Y muchas gracias por tener la oportunidad de explicar un poco ese proceso de convalidación de estudios. Espero que sea de real interés y utilidad. Con cualquier cosa, la gente me puede contactar a través de la asociación o a través de mis redes personales. Y con mucho gusto estaré atendiéndoles. ¿Puedes decirnos cuáles serían los contactos para que los oyentes sepan dónde contactar? Sí, nuestra asociación se llama Asociación a Casa. Aparece en la página de Facebook. No tenemos una página web, pero en la página de Facebook Asociación a Casa de Zaragoza lo podéis encontrar. O me podéis llamar al teléfono 678-93-5040, que es mi teléfono personal, pero lo utilizamos para la asociación también. Así que es un teléfono más que público. Y también a través de las redes sociales, Gabriela, la frántara, Marcinean, que me pueden encontrar. O a través del WhatsApp, el email es lacri-crisi.arroba.iaju.es. Si a vosotros alguien os pregunta, podéis emitir mis datos sin ningún problema. Bueno, pues dicho queda, Gabriela Merginan, traductora e intérprete jurada. Muchísimas gracias por estar aquí en este programa de Vive Rumanía. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.